Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Mil caminos, melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más A través de la gran oscuridad A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you want adventure then fly to home But if you wanna travel then go alone Yeah, what's the point in us if I never know Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go Go away I'm tired of the pain Go away I'm tired of destiny Water, water I fell where my demons dwell My own little nightmare, I call it hell Oh well, time to get back up, climbing and climbing I'm done with this ride Is what I told myself So I could feel something else Yeah, I guess I had my bad days But it doesn't mean I lost my style Darling, where were you When my heart was on the ground? I thought time would prove That you would stick around Oh, there's times that stop A king without his crown Now I'm breaking and you're faking Girl, you never made us out Go away I'm tired of the pain 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!